Tiene swing Suéltame en su galería No stop, suelta Cuando asciende el aire Vacilando manita al baile Papi yulo jala Que agotita, flaquita No me importa hasta la vida Me encantó, cintura O la cosa sin preguntar Hey lady This party is going on You stick it to the club Ray dance Oh Ataca la maraca, suena la matraca Quiere que bailemos todos los días con ganas Monde la cintura, ponle esa brazuna No importa si bailemos todos los lados o con la roca Esa nena tiene swing Oh La morena baila bien Oh Su carita es muy bonita Oh Suelta bien su gaderita Mami Que linda estas Tus ojitos me tienen loquito Tu boquita en mi cabrito ahí Ahí Mamacita dale ahí Tan buena la rumba Let's go No para, no para, tan buena Con calma, cintura, poniendo Hey baby, corriendo Hey 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 Jaja Y no piensa que las mujeres que tienen swing Let's go Let's go Ahí 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 mami Ahí Zumba Ah Everybody Let's go Everybody Going on Everybody Let's go Everybody Going on Everybody, let's go Everybody, go y go Bueno Tu pinta la que yo la coloreo Vamos a ver cual es la nena que tiene mas swing Ok Tiene swing, tiene swing, tiene swing La gordita Tiene swing, tiene swing, tiene swing La franquita Tiene swing, tiene swing, tiene swing La de Zumba Tiene swing, tiene swing, tiene swing ¡Epa! La nena que tiene swing Ok La nena que tiene swing 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 ¡Dale! Swing, 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 swing ¡Ay! ¡Ay, mami! ¡Tú sabes cómo es la cosa! ¡Sabor! ¡Ay! Zumba Esa nena tiene swing La luna morena baila bien Su carita es muy bonita Suéltame en su caderita Everybody Let's go Everybody Going on 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 ¡No!